La gobernación y el equipo de instituciones busca que la vacuna llegue a la población. Al momento, el presidente del COET asegura que se gestione esta labor. El tema de las vacunas es un tema de altísima prioridad, siempre ha ocurrido en Bolivia. Se priorizan los departamentos con mayor población, como son La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Y los departamentos llamados marginales, como Tarija, siempre se va al último por su población y por muchos factores. Esto ha ocurrido siempre. Por eso Tarija, por su cuenta, ha venido haciendo gestiones, ha venido recogiendo información, buscando opciones. Este es un trabajo que se lleva desde hace bastante tiempo. Se ha venido conversando con el gobierno nacional sobre esta posibilidad. Y hoy lo que existe es todas esas gestiones y un seguimiento. Por un lado, las gestiones que hace el gobierno nacional y, por otro lado, el departamento. Lo que no se va a hacer es hacer duplicidad de esfuerzos, duplicidad de recursos. Lo que se va a hacer es buscar la mejor opción. Lo que interesa es que las vacunas lleguen a Tarija y que se vacunen en Tarija a la mayor cantidad de personas. Se vacunen de la mejor manera, que llegue la vacuna la que debe ser. Si es con adquisición directa de la gobernación, si es con dotación de parte del gobierno nacional, si es alguna donación. Esos temas, digamos, tienen que ver con la prioridad que llegue a Tarija. Tarija y Tarija 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 Gracias.